El interés mostrado por Akin Akinosu por parte de los fanáticos de las series de televisión en el extranjero está en otro nivel. Akin Akinosu, quien instantáneamente se ganó la admiración de una amplia audiencia con el personaje de Miran, a quien interpretó en la serie de televisión Erkai, es uno de los nombres con el avance profesional más rápido en los últimos años. El actor, que nació en 1990 y llamó la atención por su estilo único, logró llegar al corazón de muchos fanáticos con su actitud machista. En su carrera como actor, que comenzó en 2015, su experiencia comenzó con la serie de televisión Mutesem y Zy L Cosem, Magnificent Senchar y Cosem, y continuó con las series arcadas Largidir, Aslan Ailem y Payitat Abdulhamid. El proyecto que dio a conocer a Akin Akinosu y alcanzó una amplia base de seguidores, especialmente en el extranjero, fue la serie de televisión Erkai, transmitida entre 2019 y 2021, protagonizada por Ebru Saim. Esta importante historia de amor, que duró tres temporadas y se completó con 69 episodios, cambió repentinamente la vida de Akin Akinosu. Luego, hubo un gran interés por la serie de televisión Kaderimino Juno, Juego del Destino, tanto dentro como fuera del país. Los fans de Akin Akinosu siempre han estado al lado del actor, a quien han apoyado intensamente desde el proyecto Erkai. Akin Akinosu se ha convertido en uno de los actores masculinos más populares en las redes sociales. A serie Trap fue una de las historias efectivas de la temporada de series de televisión 2022 a 2023, pero no obtuvo calificaciones lo suficientemente buenas. Aunque él y Ben Susoral eran una buena pareja de series de televisión, Akin Akinosu no pudo atraer lo suficiente a los fanáticos de las series de televisión locales para este proyecto. Sin embargo, Akin Akinosu, que tiene una amplia gama de fanáticos de las series de televisión extranjeras en diferentes países con diferentes culturas, tuvo la oportunidad de atraer fuertemente a esta audiencia con la serie Tuzak, Trap. Por este motivo, la serie Tuzak se ha convertido en una de las series de televisión turca de mayor éxito de los últimos años, transmitida en muchos países. Los fans de Akin Akinosu ahora esperan sus nuevos proyectos con entusiasmo y curiosidad. Según informes de los medios, se espera que el actor, que firmó un acuerdo con O3 Media, regrese a la pantalla con una nueva serie de amor llamada Ilealbumu, álbum familiar. Los fanáticos del actor, que se espera que interprete el papel de KLC con Cedilla en la serie, ya han comenzado a compartir publicaciones en las redes sociales indicando que están entusiasmados con el nuevo proyecto. Con sus fans en diferentes países actuando en las redes sociales, ha comenzado una buena campaña promocional para el nuevo proyecto de Akinakosu. La pregunta de con qué actor famoso Akinakosu se asociará en esta efectiva serie de amor se ha convertido en una nueva curiosidad para los fanáticos. No sorprenderá a nadie que en los próximos años se hable muy intensamente de la serie titulada Ilealbumu en las redes sociales. Akinakosu Akinakosu Akinakosu